¿Qué pasa, pelowers? ¿Cómo va esa melena? Antes de nada quiero desearos a todos unas felices fiestas dentro de lo que cabe. Yo hoy estoy muy de chill, ni siquiera he encendido el foco, así que nos tendremos que conformar con la luz que tengo en la habitación. Pero es que quería traeros el vídeo de cómo me está yendo a mí con el minoxidil oral tras 8 meses que llevo utilizándolo. Y digo a mí porque es mi experiencia personal. Muchos de vosotros pensaréis, ostras, después de 8 meses, ¿qué nos tenéis que contar? Te tiene que estar yendo bien. Y sí, me está yendo bien con el minoxidil oral, pero sí que es cierto que ya hace unos días que llevo notando una especie de efecto secundario. Y bueno, especie no, estoy notando un efecto secundario que a lo mejor se acabará marchando o a lo mejor se queda. No sé, esto hace falta verlo con el tiempo. Pero antes de empezar a comentar esto, quiero deciros que yo con el minoxidil llevo mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, que no soy nuevo. Es decir, empecé con el minoxidil tópico, me echaba las gotitas, me dejaba el pelo sucio y dije, esto hay que cambiarlo. Pasé el minoxidil en espuma, que aunque seguía siendo tópico, me iba mucho mejor. No me dejaba el pelo tan sucio, pero se notaba que me estaba poniendo algo en el pelo que no me gustaba. Así que al final cambié el minoxidil oral y la verdad es que desde entonces, todo ventajas. Antes de comentaros este efecto secundario que estoy teniendo, que tampoco es un drama, o sea, tampoco me impide hacer vida normal y ni es algo por lo que preocuparse, estamos ya entrando en fechas, estamos entrando, o sea, en fechas especiales, en fechas navideñas. Y la verdad es que voy a hacer ya unos 10 meses de mi trasplante. Tengo que decir que, pues ya, ahora mismo, poco hay que pueda salir mal o poco hay que esperar. O sea, espero que vaya un poquito mejor incluso. Pero después de 10 meses, no lo he comentado en ningún momento, creo que va siendo hora de que os comente con qué doctor me he hecho esta segunda intervención. Así que, si queréis ver ese vídeo, creo que reventéis ahora mismo el botón de like, que la verdad es que es un botón que es gratuito, podéis darle botón de like sin ningún tipo de problema, y que os suscribáis, pues, al máximo número de personas posible, porque hay mucha gente que me ve durante todos los vídeos, muchísimas personas, que no se suscriben, así que, venga, hombre, dale un poquito de apoyo. Y volviendo un poco al tema principal, que es el minoxidil oral, que tengo que decir que sigue costando encontrarlo. O sea, yo por suerte lo sigo encontrando porque la farmacia a la que voy parece que tiene stock, pero sigue costando encontrar de vez en cuando el minoxidil oral. Me está yendo muy bien, sí, me noto súper bien, la verdad es que creo que me está haciendo, pues, un buen trabajo en el pelo, aunque ya sabéis que no me lo juego toda buena carta. Pero lo que estoy notando últimamente es hinchazón de pies. Y diréis, ¿real? ¿Hinchazón de pies? Simplemente, sí. O sea, el minoxidil oral, como cualquier otro medicamento, tiene la posibilidad de dar efectos secundarios. Que ojalá no nos tuviera que dar efectos secundarios ningún medicamento. Ya, ojalá, pero como no está en nuestra mano decidir eso, pues esto es simplemente algo que puede pasar. Lo más curioso de todo es que, bueno, tengo el efecto secundario, ya sabéis, de la hipertricosis, pero, o sea, me crece últimamente más pelo por las cejas. E incluso he notado pelos por las orejas y aquí por el antebrazo, pero sin ningún tipo de problema. Pero, no sé, yo quizás tenía más miedo o esperaba el efecto secundario de, pues, más taquicardias o notarme así como un poquito regulero. Y la verdad es que, pues, eso es ningún tipo de problema. Pero llevo tiempo, bueno, llevo tiempo, llevo como una semana notando hinchazón de pies. Y es que es un posible efecto secundario de minoxidil oral. Lo más curioso es que solo le da a un 4,8% de las personas. No sé, me está dando este efecto secundario. Aunque también quiero recalcar que estos días llevo corriendo más de la cuenta. Es decir, saco a correr cuando puedo. La verdad es que me doy bastante caña. Así que no sé si quizás se me está juntando todo, pero sí que es cierto que noto los pies un poquito más hinchados. No se me ponen los pies como botijos. Es decir, tampoco es algo que digas, ostras, es que me molesta mucho o me duele. Pero sí que es verdad que cuando me quito el calzado, cuando llego a casa, digo, esto, esto se nota. Y nada, simplemente es eso. O sea, puede pareceros un poco así drama que digas. Hostia, pero, Towers, ¿qué me estás contando? Sí, pero es que al igual que quiero traeros lo bueno que me está haciendo el minoxidil oral, que creo que me está estabilizando bastante la caída junto con el resto de cosas que sigo haciendo, también quiero traeros lo que yo noto. Que, ojo, ya sabéis, esto es lo que yo noto. O sea, no os tiene que pasar a todo el mundo. Ni tiene que pasarle el mismo efecto positivo a todo el mundo. Porque ya sabéis que cada persona, pues es eso, es un mundo. Nada, chicos, que muchas gracias, un abrazo.